Bueno y vamos a continuar con más información porque vamos a hablar a propósito de la guerra mediática. Lo que está ocurriendo acá en las Naciones Unidas no solamente es una batalla diplomática sino también una guerra mediática en la medida en la cual las potencias dominantes intentan imponer sus valores y su visión del mundo a través de los medios de comunicación. Algo que conversamos con Jorge Gestoso, quien fue locutor de CNN y renuncia a ese cargo para luego unirse a las filas de Telesur y obviamente de tomar una postura bastante crítica sobre lo que es la corriente dominante en los medios de comunicación, Mari Carmen. Bueno y es la entrevista que vamos a ver a continuación para conocer un poco más de esta leyenda del periodismo. Veamos. Adelante. Y bien estamos en la sesión anual de las Naciones Unidas en compañía de una verdadera leyenda del periodismo latinoamericano, Jorge Gestoso, quien fue el primer presentador que tuvo CNN en español y ha tenido un largo de venir en la televisión informativa latinoamericana. Jorge, ¿cómo te sientes? Me siento en Naciones Unidas otra vez como en casa. ¿Cuántas sesiones de las Naciones Unidas has tenido la oportunidad de cubrir? Bueno, lo que pasa es que cuando uno empieza a ser más grande se olvida de las cosas, así que fueron unas cuantas. ¿Cómo tú ves la sesión de este año? ¿Cómo la percibes? Bueno, lo que percibo es que el mundo está sumamente en conflicto, conflictos realmente preocupantes. Estamos hablando del caso de Ucrania con Rusia, pero fundamentalmente un polvorín en el Medio Oriente. Y lo que tiene que ver con los ataques a nuestra América Latina, que esto es una especie de lawfare cada vez más sofisticado, pero la embestida contra todos los países que consideran que son molestos es prácticamente incesante y esto lo vemos ya en los discursos y lo vemos en la retórica. Es decir, que esto es un tema muy preocupante a nivel mundial y muy preocupante para nosotros los latinoamericanos a nivel regional. Uno ve muchísimos medios de comunicación acá en las Naciones Unidas y uno podría pensar que esta cantidad de medios significa una cantidad o una diversidad de opiniones, pero desafortunadamente vemos que esta gran cantidad de medios muchas veces se ve encauzada en una opinión dominante que trata de imponer una visión de la realidad que no es cónsona con la diversidad del mundo. ¿Tú percibes eso? No solamente lo percibo, es un hecho cierto. Lo vives. Es un hecho, es decir, que esto no es nuevo, quizás más sofisticado porque al poder de los medios hegemónicos que acostumbradamente a través de estos muchos años que hemos venido acá a cubrir lo veíamos, ahora se han agregado la fuerza que tienen en las redes y entonces se ha multiplicado ese tema de las noticias falsas, de la desinformación, de la agenda para manipular las mentes de las masas en la manera que a ellos más les conviene y que en definitiva es el mundo, es decir, por lo menos tratar de agarrados de uñas y dientes de que el mundo unipolar todavía resista un poco más, pero la multipolaridad se impone y tarde o temprano los días están contados. Voy a confesar algo, yo cuando vi al señor Jorge Gestoso me sentí muy animado, me sentí muy alegre porque tú perteneciste a una maquinaria mediática, la CNN, junto a Patricia Llaniot cuando arrancaron en los años 90 CNN en español. Sin embargo, tú reconociste la situación que estaba planteada y te separaste de esa maquinaria para tener un discurso diferente al de los grandes medios de comunicación. Obviamente no fue fácil, pero lo lograste, ¿no? Yo siempre fui muy consistente, digamos así, conmigo mismo y aún estando en cualquier canal de televisión siempre estuve muy interesado en mostrar las dos caras de cada moneda. Yo, estando en CNN, gané un premio de la Universidad de Columbia en Nueva York que es una meca del periodismo sobre la historia de los desaparecidos en América Latina que en definitiva no necesariamente deja muy bien parado el norte y sin embargo lo hice desde esa cadena de televisión. Jorge, ¿cuál es la energía que te mueve en este devenir del ejercicio periodístico? ¿Cuál es tu principal motivación cuando vienes a lugares aquí como la ONU, por ejemplo? La ecuanimidad, la obligación de mostrar las dos caras de cada moneda en definitiva la responsabilidad ética, eso es lo que me mueve la responsabilidad ética de mostrar a través del periodismo que cada historia tiene dos caras, que cada moneda tiene dos caras y que debemos frente a la audiencia brindarle todos los elementos para que sea la audiencia la que saca las conclusiones de lo que quiere pensar y no manipularla a través de mostrar una sola cara de la moneda. ¿Qué le dirías a los estudiantes de periodismo que ven tu entrevista y se sientan motivados? Que justamente, que sepan que el camino no es fácil porque el mostrar las dos caras de cada moneda es urticante para quienes están muy interesados en mostrar una sola cara y que ante esa situación le van a hacer sentir que están incómodos. Bien, ustedes lo escucharon, Jorge Gestoso, quien muy amablemente acá en la sesión número 79 de las Naciones Unidas nos ha brindado su visión de lo que es este complejo escenario informativo que tenemos a escala global.